Este restaurante italiano sale de lo convencional. Se llama Cantineta del Beco y además de estar precioso, se come bastante bien. Está perfecto para ir en pareja o a celebrar algo especial, porque además tiene muy buena coctelería y una enorme selección de vinos. Nosotros pedimos el menú de degustación y nos gustó muchísimo todo lo que probamos. El carpaccio de pulpo es una delicia. La ensalada con crotones de queso parmesano es perfecta, pero lo más rico de todo es su pizza margarita. La verdad yo no sabía qué esperar y me dejaron apantallada con lo rica que estaba. Una masa espectacular, perfectamente cocida, doradita y suavecita a la vez. Una verdadera delicia. Y qué decir de su salsa buenísima. De plato fuerte nos dieron este fettuccine hecho a mano, coronado con unas rebanadas de camón sandanile, que quienes conocen de comida italiana saben lo delicioso que es. La verdad es que está muy recomendable. Sin duda la volveré a pedir. Para cerrar con brocha de oro, esta delicia de pastel con plátano, crema y caramelo. El cierre perfecto para una cena inolvidable. Si se te antojó, no olvides reservar a través de Reservándonos.